No importa si tenés o no tenés banco, no cambia, todos pueden tener Sinly y a partir de que todos pueden tener Sinly, todos pueden recibir pagos en Sinly. Entonces lo primero, ¿para qué lo voy a usar? Tengo mi primo en Chiriquí o tengo mi hermano en Nueva York que me quiere enviar dólares. Entonces mi hermano abre Sinly, descarga, le pone dólares a Sinly y me los envía a mí y yo consumo con esos dólares y le compro el regalo a la tía o hago el consumo que yo quiera. Entonces, el primero es eso, el único requisito para usar Sinly es que tengas un celular y que tengas un documento. Todo el mundo, que es algo que toda la población panameña tiene, entonces todo el mundo puede usar Sinly. Lo segundo, ¿para qué? Y es para mover plata sin tener que andarte trasladando. Yo quiero pagarle a alguien, quiero pagarte a vos, Alexis, algo, porque nos pusimos de acuerdo y vos vas a comprar un regalo para un amigo, etc. Te mando el dinero vía Sinly, gratis, inmediato, sin ningún problema. Descargo la aplicación, los datos. Más o menos esos detallitos que la gente a veces lo deja pasar porque piensa que son sencillos, pero ¿me puedes dar un detalle paso a paso de eso exactamente? Sí, Alexis, mira, para ir bien concreto, lo primero es que tenés que usar Sinly, ¿cierto? Y usar Sinly es como bajarte un jueguito. Te descargas la aplicación, es una aplicación liviana, la descarga en segundos, la abrís a la aplicación en tu celular y ahí la aplicación te va a pedir datos mínimos. Te va a pedir tu email para poder identificarte como usuario y para poder comunicarte a ese email las notificaciones y la información de interés de uso de tu cuenta. Te va a pedir tu número de celular, ¿sí? Te va a pedir validar, ¿sí? Te va a decir, espera, este es tu email, te voy a mandar una clave porque es el email al cual te vamos a dar información financiera tuya. Entonces necesitamos saber que te llegó bien el email, que no hay un error de tipeo, etc. Entonces te vamos a mandar una clave a tu email, vos vas a ver el número de esa clave, vas a ir a la aplicación y vas a poner ese número y eso te va a permitir avanzar al próximo paso que es te vamos a decir, Alexis, ¿sabes qué? Necesitamos tu documento. Entonces te vamos a pedir que le saques una foto con la aplicación al documento, que te permite encuadrar el documento, digamos, para que vos puedas mostrar la cédula. Y te va a pedir que hagas un video selfie, una prueba de vida, que es muy importante por tu propia seguridad. Esto es lo que demuestra que yo no me puedo hacer pasar por Alexis, porque tengo el documento de Alexis, porque tengo que demostrar que yo estoy físicamente ahí y soy Alexis y coincido con la imagen. Entonces va a ser, estos son pruebas biométricas de las herramientas más sofisticadas y seguras del mercado que nos permiten darle la tranquilidad a Alexis, que nadie va a poder usar los datos de Alexis para poder abrir una cuenta con nosotros. Entonces, con eso... Sí, Alexis. ¿Tarjeta de débito prepagada? Porque decimos tarjeta, pero hay que explicar bien. ¿Es tarjeta de débito que tú mismo precargas y no tienes que estar pagando una anualidad o algo así en específico? Excelente, Alexis. Entonces, terminado el onboarding, que es cuando te das de alta, con eso te va a llegar la confirmación y podés abrir la billetera. Y cuando abrís la billetera, lo que vas a tener es, digamos, tu tarjeta Visa sin Libisa prepaga internacional. Y como bien decís, Alexis, prepaga significa que en tu cuenta vos solamente la podés usar si tiene dinero. Le tenés que poner dinero o alguien te tiene que enviar dinero. Me pagaron las clases de karate. Bueno, entonces, me llega ese dinero y yo con ese dinero puedo comprar donde quiera, digamos. Pero prepaga es como una tarjeta de débito que te permite gastar lo que tenés. Lo que no tenés, no tenés. Es igual que una billetera física, ¿cierto? Lo que no tengo mi billetera física, no puedo gastarlo, digamos. Entonces, ese es el concepto de prepago. Que vos podés gastar la plata que le pongas a la billetera o la plata que cobraste y que tenés disponible en tu billetera. ¿Cómo es el método de recarga? ¿Cuáles son los métodos de recarga? ¿Hay puntos físicos? ¿Cómo es el proceso exactamente? Está perfecto. Digamos, la billetera la podés usar para cobrar, ¿sí? Y entonces, digamos, la plata te llega porque hay gente que te paga el servicio o lo que le estás vendiendo, digamos. O la podés usar como comprador poniéndole plata. Cuando le vas a poner plata a la billetera, nosotros tenemos distintas maneras de que lo hagas. Hay una manera que es, tenemos un acuerdo con el banco mercantil donde vos transferís, vas a tu home banking, a tu cuenta en línea del banco mercantil y en vez de transferir a otro banco, transferís a Sidney. Y ahí pones el email de la billetera a la cual le vas a transferir plata, si es tuya o de otra persona. Y ahí pones cuánto transferís y es gratis ese servicio, es inmediato y enseguida se te acredita la plata y te llega una notificación de que te transfirieron a la billetera 100 dólares o lo que sea. Esa es una opción. Otra alternativa es, te permitimos que vos recargues con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, Visa o Master, internacional o nacional. Y esto significa que cualquier usuario de tarjetas Visa o Master del planeta o Panamenio puede recargar Sidney. En ese modelo de recarga te cobramos un 1% por el importe de la transacción que vos vas a recargar y después es el único pago, todo lo demás es gratis, envías gratis, moves el dinero gratis y eso es real time. O sea, vos primero das de alta la tarjeta, te chequean de que la tarjeta vos seas el titular, de nuevo, para cuidarte a vos y una vez que la tenés dada de alta a la tarjeta, con esa tarjeta podés recargarle plata a la billetera. Otra opción que también te damos es que recargues en efectivo y esto significa que vos en la billetera vas a tener un botón que dice recargar, tocas ahí y te va a dar la opción de recargar en efectivo. Cuando elijas efectivo vas a elegir en Panamá porque también podrías recargar en efectivo en Colombia, en Chile, en Ecuador y en Perú. ¿Cierto? Si tenés familiares allá podrían recargar y enviarte dinero para vos. ¿Sí? Y elegís Panamá y en Panamá te va a dar la opción de Western Union y te vas a cualquier Western Union te va a dar un código, digamos, y si la perdés, Alexis, te compras otra. No pasa nada. Y la podés bloquear y la podés desbloquear después. Yo la puedo tener bloqueada. Yo puedo agarrar y tener todo bloqueada la tarjeta y no pasa nada. Entonces, de nuevo, te da todas esas ventajas para poder operarla de manera tranquila, digamos, y con total control en un modelo donde la estás comprando como si fuera a comprar un cuadro y no necesariamente como si fuera sacar una nueva tarjeta de crédito de un banco tradicional. ¿Hay un límite de dinero que pueda tener esta billetera? Sí, y muy buena pregunta. Es una billetera. Nosotros, Singly es una billetera de inclusión financiera, una billetera de micropagos, por lo tanto, tiene un límite mensual de mil dólares. ¿Sí? Y con eso podés operar todo lo que quieras, pero inclusive estamos ya pensando para el próximo año a pedido de la comunidad ver si podemos ampliar o dar alternativas de cuentas distintas para distintas necesidades de los usuarios, ¿cierto? Tenemos muchos clientes que nos piden más. Perfecto, perfecto. Tengo una duda porque sé que hay múltiples servicios pero hay uno que siempre he estado leyendo en comentarios y en dudas de este tema y es ¿operan los fines de semana? ¿Tienen un horario en que decimos si transfieres ahora de este banco a este banco o dinero entre las mismas cuentas si demora tal porcentaje ¿los fines de semana funciona? Esa es una de las preguntas que las personas hacen mucho ¿los fines de semana? Digamos, transfiero un dinero pero este dinero me llega el lunes y si yo lo quiero enseguida ¿qué pasa? Por lo menos en el caso de Sinley como funciona Y excelente porque esas son las cosas que no tienen que suceder esas son las cosas que demuestran si la organización es del futuro o del pasado digamos entonces Sinley es nuestro presente y futuro y las transacciones son inmediatas no hay discusión yo no envío un Whatsapp y llega el lunes no existe digamos yo no elijo ver una película de Netflix y la veo el día después estamos en una sociedad con tecnología inmediata en las manos para hacer uso y empoderar a nosotros como sociedad en este momento Sinley es eso vos enviaste dinero y yo te envío dinero ahora Alexis ahora lo tenés no entra en una discusión de que lo vas a tener en X tiempo no, no es ahora de hecho podemos ponernos uno al lado del otro y vos ves pasar el dinero y es inmediato y eso es fundamental y esto es 24 por 7 es todo el año es todo horario no es que no hay bancos que cierran días feriados no 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 existe eso es el pasado eso es el pasado no nosotros en el mundo digital actual no existe que estás que no podés transferir el fin de semana o que estás cerrado a la noche no existe nosotros estamos en un mundo digital inmediato Sinley es parte de ese mundo vos movés la plata cuando querés todo el tiempo y está todo el tiempo disponible para vos es tu dinero es como la plata que tenés en tu bolsillo está con vos hasta que la consumiste y la gastaste exacto me adelantaste 2022 qué novedades nos puedes adelantar las que se pueden decir pues qué nos puedes adelantar ya de Sinley en 2022 sé que ya mencionaste lo de aumentar un poquito la cantidad de dinero que tenga pero qué otras ideas tienen pensadas que nos puedes adelantar para 2022 mira yo lo que te diría es tenemos un flor de año por delante tenemos muchas cosas que tenemos en el roadmap va a estar muy bueno para Sinley para los usuarios de Sinley no te quiero adelantar porque si no genero una pelea en el equipo de productos que después me matan por decir digamos y anticipar cosas pero la verdad que lo mejor está por venir está buenísimo lo que la tecnología nos permite darles a nuestros usuarios entonces la verdad que estamos muy entusiasmados muy es más viendo cómo cómo hacer para adelantar cosas se le queda corto el año pasan rápido los meses y la verdad que quiere todo ya y la verdad que está muy bueno y está bien que sea así Alexis porque la verdad tenemos que poder darle a todos los panameños a todos los panameños todas las herramientas financieras de primer nivel mundial porque no hay límite tecnológico el límite es qué tan rápido el equipo de Sinli lo puede sacar ese es todo el desafío digamos pero pero la verdad que se merecen nuestros vecinos tener las mejores herramientas en sus celulares mañana así que estamos trabajando para que eso sea un éxito hoy ya Sinli es una maravilla de nuevo pensá que no importa dónde vos tengas un pariente Alexis podés intercambiar dólares con él de manera inmediata ya con Sinli o sea tenés un un primo en Nueva York en Dallas en Singapur en África y ya te estás enviando dinero con Sinli a todas partes del mundo de hecho tenemos clientes en todas partes del mundo Sinli y tenemos clientes comprando y viajando en todas partes del mundo de hecho tenemos varios que nos mandan lo que nosotros llamamos la tarjeta Sinli viajera digamos porque se van sacando fotos con la tarjeta Sinli en distintos lugares del mundo la verdad que impresionante la verdad que el inicio Javier se me estaba escapando esa pregunta pero de todos no tengo que incluirla nosotros que nos gusta ver Netflix pagar todos estos servicios cuando yo entro a la interfaz de Sinli que veo que veo que puedo ver que puedo pagar está el tema de Paypal muchos reciben dinero por este por este sistema cómo está la interfaz exactamente podés pagar lo que quieras con Sinli porque de nuevo recordá que Sinli es una billetera que te da entre una cantidad de funcionalidades una tarjeta Visa internacional prepaga entonces entras a Netflix ponés los datos de tu tarjeta Sinli Visa o en Spotify o en Amazon Prime o en el servicio de streaming o de de juegos de gaming de compra de crédito para los games para lo que quieras podés usar Sinli y de hecho lo usan ¿cierto? o sea yo compro en Amazon uso Sinli en Uber uso Sinli en pedidos ya digamos los tazos yo uso Sinli todos los días y la verdad que es un gusto lo usás en donde quieras en el mundo digital y en el mundo físico ¿cierto? hoy vas y compras sin límites y de hecho con la tarjeta que te da como ves es contactless tiene chip y tiene banda magnética entonces podés consumir sin ningún problema en todo momento Perfecto Listo Creo que ya puedes ya terminar la grabación Bueno Alexis una invitación enorme a toda tu comunidad a que aprendamos junto en comunidad con la tarjeta